Y nunca puedo irme a un vacío No sé qué pasa con esa guajira que no le gusta el guate que lleno Ahora mismo la voy a quedar De su oído pasándome ahí Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, oye Y cuando vuelva se acabó el carbón Porque me voy pa'l pueblo Hoy es mi día, voy a alegrar toda la alta mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alta mía Desde el día en que nos pasamos hasta la fecha rambajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrar mi vida solo en un ritmo Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, oye Ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie Si no te importa, mejor es así, oye Porque no sé lo que será de mí Vamos Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alta mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alta mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alta mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día La chapea de ponte, esa, esa es la vida mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Porque yo te digo mamá Que yo me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Que yo me voy a Guaracha en todo rico el día Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Que yo me voy por la noche y regreso por el día Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Yo me voy pa'l pueblo, a formarme un vacilón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Ya te estoy separado, oye, mi padre y tu error Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Porque el hombre que trabaja y bebe de los ojos Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Porque no todo en la vida, les digo que solo trabaja Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Oye, me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Oye, te digo que me voy a alegrar, oye Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Toma chocolate y paga lo que debe Toma chocolate y paga lo que debe Música 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 Bueno, muchísimas gracias, buen provecho para todos, nosotros vamos a tomar un pequeño frequecito y en contados instantes regresamos con más música para todos ustedes. Cualquier información, pues aquí en la tarima con el maestro Daniel Guía, para cualquier contratación hacemos cualquier tipo de evento, así que estamos a su entera disposición. Buen provecho y muy buenas tardes para todos, ya regresamos con más música. Música 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 Música